el nombre suyo lino antonio me expliquen una situación que le está pasando la situación es que el niño con yo para el baño en un momento no quizás no se dieron cuenta el niño se metió a sacar agua para echarse en la cabeza y se volvió y cayó en el cubo y se ahogó la edad de dos tallos con quién estaba el niño estaba con su mamá como con su abuela su papá y una tía yo no estaba en la casa cuando puede ser eso fue ayer ayer a las 11 y media el niño vivía con ustedes no el niño vivía con su mamá en la capital porque ahorita lo llevan para la capital para enterarlo allá él vivía con su mamá en la capital y el hijo mío es el padre están separados él buscaba entonces no porque mi hijo está detenido aquí yo traigo el papel del papel de la autopsia de todo desde el hospital para cuando la fiscaya ahorita me interroga me lo mande a la casa que le dijeron los médicos ya no se salió limpio el niño no tiene ningún reguño por parte que sea o sea de afición una diligencia claro sí el niño estaba de vacaciones su padre lo buscaba cada 15 días porque yo cuando se separaron acordaron de que ella arriba tenemos dos días y ella otro día entonces lo trajo y ya ayer lo iba a llevar en la mañana salió de una vuelta a comprarle algo el niño cuando llegó a la casa porque pasó el hecho ya lo estaba preparando la ropa para llevárselo para la capital el niño entró solo al baño claro porque si había gente no se ahoga quien 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 se dio cuenta el niño estaba en esta situación esposa mía su abuela su abuela en ese momento que hicieron ustedes yo no estaba ellos ellos quisieron con el niño yo para médicos de reynoso y cuando reynoso me llevaba de una vez pero ya no había vida ya se había oficiado cuántos años tenía dos años en un cubo de agua en un cubo de agua en el baño para sacar agua y para que pueda sacar agua para echarse como él siempre acostumbraba eso y se volvió y quedó ahí cuál es el hombre soy yo mi don mi don Antonio me conozco donde murió ese mío los que reyes los de reyes hermana miraba los de reyes los de reyes lo siento hoy en aquel día está su hijo detenido aquí no no desde anoche tú sabes que lo retiene porque hay que investigación ya yo tengo el papel del hospital ya el niño salió cuando salió con un raguño ya el niño murió oficiado ya la magistrada ya tiene que venir para menos no se va a hacer